Aquí tienen a Mustaf, una cría de dromedario de tan solo tres días. Es curioso, cariñoso y torpón. Vamos, que quien no se enternezca al mirarlo, tiene el corazón cuanto menos de granito. Oye Javier, precioso Mustaf, oye, tres días y fíjate cómo se mantiene ya recto, ¿no? Sí, tan solo en dos, cuatro horas nada más va a hacer se levantan habitualmente. Ahora que no decimos ninguna mentira, oye, todavía le cuelga el cordón umbilical. El cordón umbilical y habitualmente tarda en una semana en tirar. Me parece que Mustaf no va a tener problemas en encontrar compañeros de juegos porque aquí tenemos a otra dromedaria que está ya a punto, ¿no? Otra que está a punto de parir. Puede parir hoy, puede parir mañana, nunca se sabe el momento, pero está fuera de cuenta. ¿Tiene las sobres más hinchadas? Sí, sí, efectivamente, tiene las sobres más hinchadas y además está fuera de cuenta. ¿Cuánto tiempo tarda de gestación un dromedario? Habitualmente 380 días, es decir, alrededor de 13 meses, 12 meses. ¿Más que los humanos y todo? Sí, claro, más que los humanos, incluso más que los caballos. Y Javier, yo me pregunto, ¿dónde está la madre de Mustaf? La madre de Mustaf ya la tenemos suelta, puesto que les criamos luego a un biberón. A un biberón y él creo que está confundiendo tu dedo con un biberón, ¿no? Sí, vamos. Fíjate, de que luego son mucho más dóciles a la hora de trabajar con ellos, de hacer turismo. Y también están más acostumbrados a la cámara, que incluso hemos visto como chupar el objetivo. No sabemos si Mustaf será buen actor, pero como zoologo seguro que será el mejor. Y es que en este centro ecuestre, el centauro, tienen licencia de núcleo zoológico y todo. No, faltaría más. Y es que aquí encontramos guanacos, avestruces, emués. Y solo hemos empezado. Si sigamos paseando, vemos que los dromedarios están hermanados con los burros. Y aquí todo es como un mundo de felicidad animal, todos hermanados y sin ningún tipo de problema. Totalmente. No se pelean entre ellos. Pues el dromedario y el camello vive perfectamente con el burro y convive perfectamente con los gansos. Y bueno, todo sin ningún problema. Javier, nos fijamos que los camellos no paran de masticar y eso que me dices que tampoco hace relativamente poco que les he tratado de comer. ¿Por qué? No, porque son rumiantes y ya sabes, una vez han ingerido todo, luego les vuelve otra vez a la boca. Y es lo que están continuamente creando. A ver, y ahora que lo tengamos claro. Ese que tiene dos jorobas, ¿qué es? Dos jorobas del camello y a su lado vemos un dromedario. Y ahora que lo teníamos más o menos claro, llegas tú y nos dices que también hay otras cosas que tenemos que ver. Ese que se ve allá al fondo. Ese que se ve en ese plano es un híbrido 50%. O sea, mitad camello, mitad dromedario. Y eso que pasa, tiene joroba y media. Tiene joroba y media que cuando están con el pelo fino se ve claro y definido. Los camellos que aquí utilizan muchas veces sus majestades cuando están trabajando aquí la noche de rey. Esa oportunidad no la tiene nadie. O sea que yo voy a aprovechar para montar en uno que ha llevado a sus majestades. Voy a intentarlo. Voy por atrás. A ver. Le agarro atrás. Así lo estoy haciendo bien. Poco a poco. ¡Madre mía! Sus majestades tienen mucho equilibrio. Mucho. Tras haber subido, montar es un juego de niños. Aunque todo depende de cómo vaya uno sobre los animales de esta finca de Tudela, de Duero en Valladolid. Carlos, muchos números vemos, muchos caballos. Creo que también se pondrá esto muchas horas de trabajo. Muchas, muchas. Unas tres horas diarias. ¿Sirve cualquier tipo de caballo? Porque como creo que no servirá un dromedario para hacer lo que estamos viendo, tampoco servirá cualquier caballo, ¿no? No, no, no. Para números más elegantes de doma e iso, la pura raza española suele ser la mejor. Y luego para números más explosivos, pues los cruzados de sangre, de sangre. Javier, este sí que no hace espectáculos tan bonitos, pero es más original, ¿eh? Bueno, es un porco espín. Es un animal súper original. Están perfectamente adaptados. Oye, yo al menos me siento tranquilo porque mucho nos acerca, ¿no? Estamos seguros. Bueno, no se acerca mucho, pero a nivel de protección ellos, cuando se ven acosados, lo que hacen es lanzar las púas. ¿Lanzan las púas? Hay... Las púas para protegerse. Infecciones. ¿Puedo lanzar una púa desde aquí hasta donde estamos nosotros? Cuidado, Fede, que lanza púas. No, desde aquí no. Simplemente sería cuando él se viera acosado. No es el caso de este, porque al estar familiarizado ya ves que no... ¿El acosado no se siente a pesar de que esté con los cerdos? No, él sabe que no hay ningún problema. Conmigo ven perfectamente. Ya lo ven. Porque espines y perros, burros y caballos... Esto es como la ONU, pero en versión animal. Y para colmo, todos muy educaditos, siempre saludando a cámara.